liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad de la asunción de la santísima virgen maría dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno el cielo se maravilla virgen viendo como a vos junto a sí os ha dado dios la más eminente silla sobre los altos confines del más levantado cielo subisteis virgen del suelo en hombros de serafines y mucho se maravilla el cielo de ver que a vos junto a sí os ha dado dios la más eminente silla o dios quien supiera ahora significar la alegría que todo el cielo tendría con su nueva emperadora ángeles podrán de silla virgen y lo que con vos hizo vuestro hijo y dios cuando os dio tan alta silla amén salmo 112 antífona subió cristo al cielo y preparó una mansión de inmortalidad a su madre purísima aleluya alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén subió cristo al cielo y preparó una mansión de inmortalidad a su madre purísima aleluya salmo 147 antífona por eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por maría virgen han sido abiertas de nuevo aleluya glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz banda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corre anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por maría virgen han sido abiertas de nuevo aleluya cántico de efesios antífona la virgen maría ha sido glorificada por encima de todos los ángeles y santos vengan pues y alabemos a cristo el rey cuyo reino no tendrá fin bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados y reprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la virgen maría ha sido glorificada por encima de todos los ángeles y santos vengan pues y alabemos a cristo el rey cuyo reino no tendrá fin lectura breve romanos capítulo 8 a los que predestinó los llamó a los que llamó los justificó a los que justificó los glorificó responsorio breve maría ha sido elevada al cielo los ángeles se alegran maría ha sido elevada al cielo los ángeles se alegran y llenos de gozo alaban al señor los ángeles se alegran gloria al padre y al hijo y al espíritu santo maría ha sido elevada al cielo los ángeles se alegran cántico evangélico antífona me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí aleluya preces proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitaran a María la madre de su hijo y supliquemosle diciendo mira a la llena de gracia y escúchanos Señor Dios nuestro admirable siempre en tus obras que has querido que la inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria mira a la llena de gracia y escúchanos tú que nos diste a María por madre concede por su mediación salud a los enfermos consuelo a los tristes perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz mira a la llena de gracia y escúchanos tú que hiciste de María la llena de gracia concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres mira a la llena de gracia y escúchanos haz Señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María la madre de Jesús mira a la llena de gracia y escúchanos tú que coronaste a María como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino mira a la llena de gracia y escúchanos confiando en el Señor que hizo obras grandes en María pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Oración Señor Dios Todopoderoso Tú que mirando complacido la profunda humildad de la siempre Virgen María la elevaste a la excelsa dignidad de ser madre de tu Hijo hecho hombre y en este día la coronaste de gloria y de honor concédenos por su intercesión que ya que como María tenemos parte en tu redención alcancemos también como ella la gloria del reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén de Dios Todopoderoso y Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo